Gracias por ver el video 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 Three seconds How about three more Wow Thank you Thank you Thank you Good job Good job, good job, good job, Derek Good job, Derek Good job, Derek Shut him down, Luca Let's go, let's go, let's go ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 The ref went for the head fake. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Caleb! ¡Cualo, Caleb! ¡Come on, Caleb! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡No! ¡That's a travel! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡André! ¡Gracias! 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 Si se puede hacer todo el night long, voy a bailar a todos los que se encuentran. ¡Vamos! ¡Ready, vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias- ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Gracias! ¡N preview! ¡Gracias! ¡No preguntas! ¡No preguntas! ¡Gracias! 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 ¡Go! ¡Gracias! ¡Go! ¡Go! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Drum dos, boys! ¡Drum dos! Get down there, rebounders, come on, another you're big. Let's go. He wants to shoot a three pointer. Get low, get low. Get low! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete, Hail Det ¡Suscríbete al canal! 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 All right, let's go! Jeez, everybody's just watching it. You're not allowed to sing what's going on. Here we go. This is what he did! That was your one! Good ball, man! Good ball, baby! Good ball, baby! Good ball. Good day! Good job, everybody! Good day. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Drop down! ¡Drop down, John! ¡Drop down! ¡Drop down! ¡Drop down! ¡Drop down! ¡Drop down! ¡Drop down, John! ¡Drop down! ¡Drop down! ¡Drop down! ¡Gracias! 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 ¡Nice! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Rebound! ¡Por favor! ¡Vamos! 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 Go, Dante, ¡attack! ¡Gooo! ¡Lay up, buddy! Ya had a lay up! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, no, no! Come on, just kick it off. Nice job, John. Deny that pass. Drop down, John. Drop down. Let's go. Hey. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! John, 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 Jacob or John, get this guy. How many timeouts do they get an additional thing on Alderman? Here it comes, Caden. No, don't. Hit him, Jacob. Yes. There you go. Box out, Sherwood. Luka, move him out of there. Go, go, go. There you go. Go, go, go. Go, go, go. Keep it up, keep it up. Defense. Luka, sec. Sec. Last pick. Last pick. Last pick. Last pick. Last pick. Yeah. Go, Andrew. Go. Go. Come on, Sherwood. Luka, rebound. Play the ball. Play the ball. Play the ball. Let's go. Behind you. Come on, Sherwood. Come on, bud. Come on, bud. Let's go. Come on. Come on, bud. Hit him. More legs. Bobby, use your big. Get on the block, Nate. Yeah! Come on, Nate. Come on, Chris. Come on, Chris. ¡Gracias! 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 ¡Come on! Annaitis post... Glenn. Post up, Nait. Let's go. ¡Use your big, sure would! ¡Use your big! ¡There he is! ¡Oh, come on! ¡Don't kill your dribble, dude! ¡A game! Turn around, face the basket. Rebound. Get it, get it. Get it. Get it. Get it. Post up, Nate, post up. Come on, man. Get it. Get it. Get it. Get it. Get it. Get it. Go. 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 ¡Gracias! 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 ¡Great win boys!